bienvenidos al canal estamos de nuevo con una carrera de gr3 la primera carrera del campeonato campeonato que empieza con esta carrera ya habéis visto en el canal una carrera de gr3 y otra carrera de gr4 también en el mismo circuito que van a disputar esta carrera estos 15 pilotos en blue moon bay en zona interna pasamos a pasar a repasar la parrilla en primera posición asm bruno cuoqui el equipo asm azul segunda posición para jockey f en el equipo rrt tercera posición para tito charly del equipo asm amarillo cuarta posición para score cosi del equipo asm azul quinto lugar para el majuto de asm amarillo sexta posición para ver nada del equipo rrt se tiene la posición para casta bloque del equipo rrt octava posición para hay que el zv del equipo rrt noveno lugar para bea donso 8 del equipo rrt décimo lugar para robert itu del equipo rr d un décimo ese javi del equipo rrt decimos segundo yamaha r 1978 del equipo rock rock argentin decimos tercero miguel z gz 91 88 del equipo rrt decimo cuarto cala 8 del equipo sark y decimo quinto superoliver del equipo team raptor sin más dilación vamos a darle comienzo a la carrera y veamos cómo discurren los primeros metros recordados que esta carrera consta de 29 vueltas y luego habrá otra carrera de 29 vueltas pero con carrillo invertida allá van los pilotos vemos que jockey se sale muy bien se pone en primer lugar vemos también saliendo muy bien por la parte derecha salida muy mala de los mazda se han quedado un poco atrás bastante bien se van colocando y van pasando las curvas poco a poco con tranquilidad el momento no ha sido muy limpia hay un poco de coaching en recuperar posiciones muy importante a cada 8 superoliver se ha quedado un poco resagado igual que yamaha de algún percance llegamos al final de la primera vuelta con jockey ese en primera posición bernard guau en segunda posición vea alonso en tercero gasta el bloqueo cuarto quinto tito charly sexto bruno cuoqui séptimo ese javi octavo mi majuto y el aviento es delante a esa pelea sin pilotos hasta la locación a la tercera posición Atención, Miguel por fuera, atención, se me lo pone bien sin ningún percance más, vemos ahí que está atacando a los rivales, muy limpio el interior, ya ha hecho, intenta Bruno, ahora por fuera, adelantarle, vale, en paralelo, llegamos a la última curva, muy limpio los dos pilotos, sí señor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vemos que Bruno puede adelantar a Iker, intentan engancharse al grupo adelante, vemos otro partido Charly que va ganando el siguiente grupo, con Miguel Canagoza detrás, vemos a Javi detrás también, ahí, vamos a ver el otro partido de la clasificación que nos está en estos momentos, con Jockey 10 el primero, Dernalgo al segundo, Dallons el tercero, Kaste cuarto, Scorskosik quinto, el sexto lugar para Nima Juto, el séptimo Bruno Kwaki, el octavo Iker, el novento Charly, el décimo Miguel, el décimo Javi, el décimo segundo Super Oliver, el décimo tercero Dalla ocho, el décimo cuarto Dalla Maja, y el décimo cuarto Dalla Maja, y el décimo tercero Dalla Overdittu. Vamos a ir con la pelea del cuarto y bien repuesto, aquí hay cuatro pilotos, un lado con el cuarto lugar, vemos si Mahut intenta atacarle la recta de meta, en el juego detrás también hay otra pelea entre Charly y Iker, y ese Javi también está ahí, a ver si caza algo. Cuando empiecen con las paradas en boxes, la estrategia de cada uno, si tiene, si no te sirve o no. Se mueve con esa pelea, el Majudo de Kahn está más cerca, de Kahn está a bloque. Veremos cuando decide atacarle. Ahora está muy cerca. Se mete en su rebufo. Me deciden atacar ahora. Esperamos si entró hasta de meta la intenta. No, 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 no. Vamos a Jokie F en sus primeras tres vueltas lanzadas. Uno, seis. Al igual que Jokie. Osea que pronto viene igual. Y en las seis vueltas, cinco, igual el tiempo, van muy parejos. Ya no se parece que se ve un poco la goma, se empieza a hacer castre al bloque, por detrás. Atención, Skorkos y por fuera. Lo mantiene muy lentísimo el coche. Y vemos que aquí tengo Charlie en unos segundos metros. Fiker. Empieza a escaparse. Ese grupo, digamos, compacto se está empezando a abrir. Una pelea anticipa el Oribe, que acaba de adelantar a Miguel. Yamaha también ha adelantado a Cala 8, que hay que adelantar a Cala 8, igual que Robert Tutu. Cala 8 tiene que tener algún problema, porque se ha quedado un poco rezagado. Vamos con la cazacabeza de Carrera, que se ha rimado mucho Bernal. Veremos si los neumáticos ya empiezan a hacer, vemos el desgaste, y vemos el desgaste entre uno y otro. Parece que Benagua se va a seguir conduciendo, y va a ser el mejor neumático. Veremos si la adelanta, cerca detrás. El desgaste. El desgaste aguanta la pubertilla del puente. Se dirigen a la recta de meta. Vamos a quedarnos con ellos. A ver si vemos el desgaste en el andamiento o no. Va a boxeo el Jockey. Verna también va a boxeo. Garoncio también va a boxeo. Casta a bloques a la prepa en el último minuto. El bajuto continúa. Igual que es Cortosi y Bruno Koki. Vemos a Jockey saliendo de boxeo, justo delante de Bernal Wall. Y delante de Bruno. Estos proyectos que van animados para estrategia de aumento. Ahí se arrima Bernal Wall. Se tocan un poquito. Mantiene la posición. No pasa nada. Se arrima en la Skorkosi. Se adelanta. Se aguanta un poco detrás. La diferencia de neumáticos que tiene que empezar a agotar. Tengo que muy pegado Skorkosi. Andará en la recta ahora. Es por cosas que se va hacia boxes. Y de casa a bloques a parar también. Y de más fuerte, el último minuto continúa. Ve a Alonso. Acá ha adelantado a Dito Charlie. Acá ha adelantado a Dito Charly. Los mejores neumáticos. Acá hasta bloque no ha podido adelantarle la parada a boxesa. A Belonso, sale justo detrás de Tito Charly. Silver Olive, a todo eso, que sigue a la novena posición. A adelantado a Iker. A Javi en décima posición. Y tenemos una pelea de tres entre el cara ocho, Robertito y Miguel. Imajuto y Bruno Kouki, que también han parado en boxes. Yoki dice que ya está pegado a la delante de Bruno Kouki. Que va hacia boxes ahora en esta vuelta. Imajuto continúa. Y se empieza a rimarle Joki, que han acabado de realizar la vuelta rápida carrera. El 1.05.8.14. Empieza a rimarse Joki. La diferencia con el neumático se nota muchísimo. Vamos a estar en el tiempo todo. Y lo voy a intentar. Tira por fuera. Se nota el interior. Imajuto no tira la toalla, aguanta por fuera. Y lo adelanta yo aquí. Buen adelantamiento. Imajuto no tira la toalla, aguanta por fuera. En la federación de la curva. Me ha perdido un poquito ahí, unos metros. Un eje Kastia ha adelantado la Ovea Alonso. Alonso que también la adelanta Tito, Charlie y Bruno. Ha de tener algún problema. Tiene penalización porque ha necesitado la penalización. Recordad que en este campeonato la penalización hay que quitarse la Ovea Alonso antes de pasar por la línea de meta. Lo hemos hecho que Alonso justo ahora mismo. Muy bien. Me vamos a Iker y nos pelea con Javi. Vamos a la gaza de carrera. Vemos a Joki que empieza a alojar algunos metros de ventaja. Con Bernal Boal. Perdón. Kastra bloque va a fundir a tercera posición. Con el BMW. Viene Bruno Drash intentando darle caza. Con Mima Juto y con Skor Koshi. Nuestros tres jugadores con el Mazda del ASM. Con el valor natural. No va a estar en la Joki. Se han separado un poquito las posiciones de cabeza. Vamos a irnos un poquito más para atrás. Ahí que en la octava posición que viene con Javi de atrás. Cuando vean estos momentos, Tito Charly adelanta a ese Javi. Recuerda que Tito Charly le ha quedado para el inboxes. Y con mejor neumático. Vamos a ir bajando la gasificación a ver con estos pilotos. Vimos a Super Oliver. En atrás se le lleva a Robert Tito. En atrás viene Miguel. En el cuarto lugar viene Kala 8. Y Yamaha viene en el 15º lugar. Está en una parrilla. Nos vemos con Joki. Y poco a poco va abriendo unos moquitos. Con Bernard Boat. Y Kasta Block. En tercer lugar viene intentando recortarle a Bernard Boat. En cuarto lugar, Bruno Koukki. Se han abierto ya estos pilotos un poquito de esos metros. Para donde ya está con su estrategia. Bien paradas. Veremos quién se lleva al gato al agua. Vemos una pequeña pelea entre Iker y Tito Charly. Y acaba de adelantar también Tito Charly y a Iker. Vemos un mejor Iker. Pero Iker no dará el ojo de la torcer. No dará a recuperar su posición. Vemos con el interior. Intentando aguantarle. Vemos aquí una pelea también entre Javi. Ahí vamos a Oliver y Robert Dittu. Se ha hecho encima de Robert Dittu. Cuando vemos que Joki y Bernard Boat paramos en boxes. Ahí salen los gols. A ver. Igual. Jaden juntitos. Otra vez. Nos consiguen adelantarle en boxes Bernard Boat. Vamos a abrir la carrera. Kasta al bloque. Con Bruno Poggi detrás. Y Mahuto en tercer lugar. Ahí vienen Joki detrás de Sport Cossi en quinto y sexto lugar. Donde han caído el juego de la bola de boxes. Ya están encima de Sport Cossi. Tenemos un adelantamiento de la recta ahora. Sale muy pegado. Lo está gestionando para entrar a la recta. Ahí se mete el rebufo. Todo el mundo ahora. La ropa de sector va a boxes. Ya se mantiene el interior. Joki por fuera. Lo intenta. Mantiene. Apura a los dos. Yendo por fuera. Derrapo un poquito de Laston Martin. Los dos en el paralero. No se toca. Muy limpios. Le adelanta Joki. Muy gran adelantamiento por el interior. Sport Cossi no tirará la toalla. Intentará devolver el adelantamiento a la siguiente curva que pueda. Tiene el drag de Bernard Boat. Intentará hacer lo mismo. Bueno, el 100 con el casta de bloque. Un accidente. Un accidente de casta de bloque. Tiene la parte delantero un poco dañada. Y ha perdido la primera posición. Vuelve con este duelo entre Joki, Sport y Bernard Boat. Ahí se pone la defensa de Bernard Boat. Lo voy a inventar aquí ahora. Va a reinventar. Vamos a meter el coche por del interior un poquito. Le gana al interior. Se le a meta el rebuffo porque ha perdido la velocidad. Se vuelve a salir. Se le vuelve a salir. Lo va a intentar. Se mete al interior. Lo adelanta. Se le mete muy bien, y bueno, espero que se lo intenta ahora devolvérsela por dentro. Verón, quien frena aquí ahora, adelanta al final Bernal Boa, lo consigue, lo tranquiliza por dentro. No sé, con la gasta de carrera, que aquí también hay una buena pelea entre mi Mahjuto y Bruno Cuocky. Miremos quién se lleva en la primera posición. Están muy juntitos. Y amenazando a Doki, intentando llegar por detrás. Me ajusto solamente al Rebuffo, intentando levantar la final de recta. Tengo un poquito el muro. Doki viene detrás. Me enseña el muro de mi Mahjuto a Bruno. Se pone en paralelo. Y lo adelanta a mi Mahjuto. Esto que me parece realmente es a Joki, que viene detrás. Y las que ellos dos se van peleando, Joki va recordando un poquito a poco. Y igual que Bernal Boa. Estamos en la vuelta 17. Estamos ya en la segunda parte de la carrera. Vamos a pasar al Ecuador. Vamos a hacer un repaso con mi Mahjuto en cabeza. Bruno Cuocky segundo. Joki tercero. Cuarto Bernal Boa. Quinto Ditto Charlie. Sexto Javi. Séptimo Iker. Noveno B Alonso. Perdón. Están ahí los dos peleándose. Décimo K hasta el bloque. Décimo Super Oliver. Décimo segundo Robert Ditto. Décimo tercero K a la 8. Dicimo cuarto Yamaha. Dicimo quinto B. Pues es la casa Carrera. Con mi Mahjuto y Bruno Cuocky. Muy juntos a la recta. Ahí se empieza a grabar Bruno Cuocky. Por ejemplo en el coche de Bruno Cuocky. Se pone en paralelo. Y me atreriza el adelantamiento. Ahí vamos a mi Mahjuto. Tendrá a rimarse otra vez. Tendrá el adelantamiento otra vez. Bueno es muy difícil de adelantar. Podríamos darle la atención a Bruno. Bruno se va hacia afuera. Yoki le adelanta bien. Ben a aprovechar el fallo. Y se pone delantero. Yoki se va un poquito largo en esa curva. Están en estos cuatro pilotos. Están en un pañuelo. Veremos si Ben a aprovechar el fallo de Yoki para adelantarle. Y está sin gasolina. Tiene que dar una vuelta completa. Qué pena. La siguiente. Bren al Boa al que le condena a la carrera. Mando el Jockey. Peleándose con mi Mahjuto. Lo que nos da un poquito. Por la primera posición. Lo que le damos a ver si me ha oculto. Me muestra la siguiente curva. Mantiene detrás. Ahí saliendo un poquito. Pasar el morro. Darle presión al piloto que lleva adelante. Vemos como Bernard Wilde va sin gasolina porque está perdiendo posiciones a un ritmo bestial. Estaba segundo por el grupo paciente y está en novena posición ya. Volvemos con la cabeza de carrera. Jockey FA, Boxes, Mimajuto también, que han hecho un cuidado. Viene para los dos y vienen Boxes, vemos que sale delante, Tito Charly viene también en 3-0, vamos a hacer que también entrar a Boxes, no, continúa tendrá otra vuelta más. Simplemente vamos a salir delante, vamos a salir delante, los dos cargando, sale ya Jockey, también sale Mimajuto, sale delante Jockey. Jockey sale y segundo, Mimajuto sale tercero. Bruno hace, bueno, se pone en cuarto lugar, andando a Skorcosi. Ve a Alonso, sexto. Castro, que después del accidente que tuvo, quinto en cabeza, se pone en el séptimo lugar. Super Oliver, octavo, novena, Iker, gobrito, décimo, Javi, que se encontró la pista ahora, después de salir Boxes, décimo. El pobre Benalboa, después del accidente que ha tenido en entrar a Boxes, se pasa al décimo tercer lugar. Va sin Carlos, no sé si llegará a Boxes. Le queda poquitos metros para llegar. Ahí entra, pobre hombre, ha perdido la carrera en ese error que tuvo en entrar a Boxes. Cala ocho, se pone en un cuarto. Ahí se pone último, pobrecillo. Nos vemos con la cabeza aquí de Charlie, andando a Boxes. Perder la primera posición a mano de Jockey y Eze. Que ha abierto en un metro, con Mimajuto. Algo que no sale ahí, justo Benalboa, ahora de Boxes. Fijaros con las carreras, Jockey y Eze estaba peleándose con Bernalboa por el primer 5 puesto y ha pasado de ser el segundo Bernalboa a ser el último, el doblado nomás, en tres vueltas. Continuamos con la pelea de Mimajuto y Bruno Kuoqui. Vamos aquí, vamos a montar en el coche de Bruno. A ver si mira esa curva, en el doblado, se arrima. Vamos a montar en la recta de meta, con el doblado de por medio. Veamos si se aparta bien, ahí muy bien, Bernalboa aparta muy bien. Gran trabajo también. Veamos si se mete el rebujo. Vale, va, se arrima, se sale. Ahí está de entrada al elo. Ahí está de entrada al elo. Hay que frenarlo ahora. Muy bien chicos, muy bien. Ahí Mimajuto, ahora se arrima, ahora será su turno. Ahí se ponen un poquito antes para no tocarse, muy bien. Estos muy limpios. Vamos a intentar alquilar alquilar, está un poco lejos ahora para enfrentarlo. Ahí empieza a prepararse para la siguiente recta. Vamos a intentar que se llevara luego. Que se me ha explicado en el coche ahora. Aquí se arrima, se mete muy bien en la curva. Sin tocar un muro ni nada, está un poco lejos, no se si va a dar tiempo de llegar al final del resto en paralelo Vamos a intentar, no sabemos, está un poco lejos No le va a dar tiempo de llegar, no le llega a dar tiempo Bueno, está a una falta de 7 vueltas para el final, es una vuelta 23 Con Jockey F en primera posición, Bruno en segunda posición, muy seguido de cerca, de Mimajuto Cuarto del saltito Charlie, también con B Alonso pegado a su alerón Sexto lugar para casta de bloque, séptimo lugar, Skor Kosi Octavo, Super Oliver, noveno, Robert Ditu, décimo, Javi, un décimo, Iker Y hace un segundo, cada ocho, con Yamaha en tercer lugar, pegado detrás suya, Miguel en el cuarto, y Bernardo en el lugar, décimo y quinto Vamos a dejarlo en la segunda posición, segundo y tercera posición Esperamos que Bruno entra a Voxes, Mimajuto continúa El saltito Charlie, ya no la tenemos Vamos un poquito para atrás, que tenemos unas peleas emocionantes Ahí tenemos a Javi Ahí tenemos a Javi Ahora Brito, que va hacia Voxes Porque en el mismo cogerlo, no, perdón, se arrepiente Y va cogiendo todo el reufo que puede dar Super Oliver contra Voxes Bueno, Super Oliver en Voxes, salgando gasolina Con el GT diseño muy bonito de aquí por Raptor Vamos a Yamaha Volvemos con la cabeza de carrera Y empieza a Yoki Que si nada lo impide ganar a la carrera Va al líder destacado de momento, así que da un líder tranquilo Mimajuto en segundo lugar, también muy destacado Veremos cuando entra a Voxes, si sale delante o detrás de Bruno Y si para Tito Charlie Tito Charlie Tito Charlie Tito Charlie Se pone segundo Cambia gomas Sale hacia afuera Y sale delante de Bruno y Tito Charlie Llegando a la primera recta de meta Escorpos en quinto lugar Intentando arrimarse a sus compañeros de equipo Ahí venimos a Bruno que viene Madrid en el récord del sector Viene delante a Bernard Ward para doblar Poder a abandonar ya por delante Alguna accidente A ver Alguna ahí Vendando a gestionar el doblado En el viernes me nos lo hago a esa parte fuera de pista para no molestar A lo mejor este viento no para más, y da la sorpresa, eh. Pero Yoki viene con neumáticos nuevos, y irá más rápido que él seguramente, aunque tampoco tiene muy desgastado de neumáticos ni a Yoki. Tito Charlie parece que ha perdido un poquito de ritmo ahí con Bruno, Scorco si se empieza a rimar a Tito Charlie, ahí vamos, acá está bloque, en el último lugar, vamos a recargar esta carrera, tenemos a Yoki Eze cada vez más cerca del mismo ajuto, a falta de 4 vueltas para el final, y Sato sin decidir todavía. Lo que parece una victoria prácticamente segura de Yoki, con una parada esta que tiene que hacer, parece que se le ha complicado la cosa. Salen de cerca ahora en recta de meta, veremos si la adelanta. Se le mete detrás para coger toda la aspiración posible. Vamos a ver el segundo jugo que tenemos. Se pone en paralelo, se pone en paralelo, pesa por delante, se pone por delante de la curva. Veamos si Mahuky tiene que levantarle, tiene que volverle la jugada. Vamos a dar 3 vueltas para el final, y viene la primera ropa, el primer factor Yoki. Y antes hay un doblado Esperamos que no Haga ninguna mala pasada Y no decidan El doblado de la carrera Vamos a entrar en el coche de Mimajuto Ahora Vale, mejor Tracionando el Aston Martin Y me muero con más nuevos Y parece que habrá unos metros Yoki, Eze Ahí tenemos acá la 8 Pensaba que ha sido un doblado en breve Yoki, Eze Bruno, Gordy Se ha quedado en el lugar destacado Se ha separado De Peter Charlie Nos ha dejado la cabeza de carrera Nos ha dejado dos vueltas Y está esto muy emocionante No se me gestiona yo Y al doblado Ahí hay una bandera de azules Aquí la deja pasar Muy bien K-8 Se pasa un poco el frenar K-8 No le toca Vale, se pasa el frenar Se quita el medio Vale, bueno A lo mejor Mimajuto aprovecha para arrimarse Pero no lo suficiente En el momento Vamos a entrar en la última vuelta De carrera De carrera Con yo 10 de primero Segundo Mimajuto Tercero Bruno Kuoki Cuarto Tito Charlie Sexto Quinto Escort Kosi Sexto De Alonso Séptimo Caster Bloque Octavo Iker Noveno Super Oliver Décimo Robert Tito Segundo Décimo Javi Décimo Yamaha Y el tercero Miguel Décimo Cuarto Bernal Boat Y nos caemos Cada ocho Le llega un problema Que tiene que abandonar la carrera Vamos a la última vuelta De Jockey E.C. Ha faltado unos últimos metros Para pasar por recta de meta Y recibir banderas a cuadros Y ganar En la primera carrera de hoy Recordaros que haremos una carrera Con los mismos pilotos Pero parrilla invertida Veamos que gestionan las últimas curvas Ahí llega la última curva Primero ajusto Y uno Poco y muy cerquita Veremos si no la adelanta Y le come el segundo puesto Los últimos metros Nos vamos a quedar con el líder Que merece que le saquemos Cuando pase Pues de banderazo a cuadros Ahora volvemos con esa pelea Mejor dos de ahí tenemos Jockey gana la carrera Mi mejor de segundo Tercero Bruno Poco aquí Cuarto Digo Charlie Quinto score Cosi Ahí vamos a De Alonso Simentando Otra de casta Que es muy cerquita No se adelanta No De sexto De Alonso Séptimo Poco al doke Podemos llegar a Iker Y la última curva Ya En la parabólica Ahí está Aquí va a ser De arroz de cuadros Octavo lugar Para Iker Noveno lugar Para Robert Titu Décimo Para Super Oliver Un décimo Es S Javi Décimo segundo Es Yamaha Décimo tercero Rubén Alboa Décimo cuarto Miguel Vamos a ver Los últimos curvas En el trail Vamos a ver Javi Entrar en meta Y aquí llega La Yamaha Ya hace 10 metros Y recordaros Ahora tenemos otra carrera Con Parrillo y Merdidad Gracias por todo